Hola, ¿qué tal? Soy Julián. Quiero mandar un saludo a todos los camioneros de Chile Unidos. Les mando un abrazo gigante a todos los choferes, conductores de camiones abnegados. Un gran trabajo. Y que siga la campaña para juntar dinero para Teletón, que se nos viene en diciembre. Un abrazo gigante.